Hola que tal equipo un nuevo video para nuestro canal en esta oportunidad tenemos la Canon cual es esta la G3100 que está presentando la siguiente falla fíjense el cliente la ha partido miren como partió este pin ya lo vamos a reconstruir este pin aquí pero lo interesante es esta parte que nosotros vamos a ver aquí que no está absorbiendo la tinta y es por lo siguiente fíjense ahí está ese orificio que ustedes ven allí ahí está un orificio y es porque el cliente que coincide exactamente con la aguja de una inyectadora entonces problemas obviamente surge porque el cliente quiere sacar por este por este lado la tinta el aire les he dicho mi gente que no deben usar aire inyectadora para sacar cualquier tipo de aire de las negueras no debemos hacerlo entonces vamos a hacer una reconstrucción con la gomita de costumbre que ya la conocemos fíjense la marca vamos a hacer la reconstrucción vamos a tapar allí para entonces poderlo manejar y poder empezar a imprimir así que vamos a hacerlo y vamos a mandar imprimir un saludo mi gente darle un buen like y suscríbete ok fíjense que aquí ya está completamente tapadito con el pegamento que ustedes que ya saben fíjense y esto es por haber sacado mal el aire la gente que debe sacar el aire por acá usando una usando esto que vean acá una jeringa entonces tratan de meter la jeringa aquí por favor vigente no debemos hacer eso usar una aguja para sacar aire cuando ni siquiera la aguja está calzando correctamente en el orificio del cartucho entonces por estar usando una aguja se perforó esta parte de aquí arriba y nos salió aire entonces para la próxima vamos a indicarles cómo debemos entonces sacar el aire en el próximo vídeo les voy a indicar cómo es que debemos sacar el aire de esta máquina entonces ya mandamos a imprimir esta impresora y fíjense el negro como sale hermoso precioso el negro observen bastante bonito pero en el negro pero observen el de color el de color está bastante feo y es porque el test de impresión es este el negro sale muy bonito pero el de color tiene estos defectos estas máquinas están saliendo con este defecto todas las impresoras canon del tinta continuo original están saliendo con el defecto que el cartucho de color que es este que ustedes ven acá se está averiando muy pero muy fácilmente entonces qué es lo que les recomiendo mi gente vamos a esperar que canon corrija este error de verdad es un error de efecto de fábrica porque prácticamente nos están llegando varias máquinas con este cabezal dañado y fíjense aquí está cuántas impresiones ha tenido ahí está muchísimo menos que lo que una impresora epsom imprime una impresora de 30 mil páginas sin ningún problema piense que hasta la información que nos da exxon en en cuanto a las impresiones no está en esta página bueno aquí está solamente con la recarga son siete mil quinientos páginas a color y sea negro y seis mil a color nada más con una botellita y esto nada más con esta cantidad de impresiones que nosotros estamos viendo acá ya el cabezal de el cabezal de color ya está mal entonces electrónicamente está mal porque el marca muy bonito fíjense el marca muy bonito los tres colores pero a la hora de imprimir sale muy mal entonces tengan mucha precaución vigente a comprar estos equipos está fallando el negro gente de eps de canon por favor presten atención a este defecto no dura mucho el cabezal está dañándose muy fácilmente entonces bueno nada vamos a seguir adelante en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo debemos sacar el aire de esta manera así que un saludo mi gente recuerden no saquen en el aire con agujas usen el procedimiento que debe ser y otra cosa tengan precaución con estos cartuchos me están diciendo que estos cartuchos aún comprándolos en tienda están aproximados de 90 dólares a 95 dólares muy pero muy caro entonces aún hasta más caro que el cabezal de una exxon ves que uno lo puede comprar por menor precio y el cabezal de la exxon ya tiene todos los colores este no esté nada más el de color y faltaría el cartucho negro algo sumamente que pega nuestro bolsillo y no tiene mucha lógica con esta cantidad de impresiones para usar este cabezal que se va dañar esta cantidad de impresiones y no tiene arreglos no tiene arreglos y no solamente cambio sino que lo digan mis muchachos aquí el equipo élite de facebook les voy a poner sus comentarios aquí y bueno nada eso es todo por este vídeo mis estimados suscribanse pasenla bien chao chao hasta una próxima oportunidad en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo sacar el aire de esas mangueras y Gracias.